bueno chicas nos vamos a lavar nuestra cara con nuestro jabón de turmeri o de cúrcuma dicen que es buenísimo yo lo voy a probar como puedes ver el jabón es de color amarillo y pues bueno lo vamos a probar yo me lo voy a colocar de esta manera vamos a ver especialmente aquí que tengo una mancha en lugar de hacer una mascarilla yo estoy utilizando el jabón son jabones naturales que te ayudan para el cuidado de la piel y aparte están enriquecidos con otros productos más que te ayudan a que no se te reseque la piel este es de cúrcuma y coco como han dicho por aquí pero está adicionado con la miel que es un hidratante para la piel completamente natural y súper buenísimo también los ojitos me los voy a lavar ahora ustedes saben que yo tengo estas toallitas que las uso para lavarme la cara o para limpiármela vamos a ver cómo vamos a hacer estas son unas toallitas eco pack que nosotros tenemos también para que ustedes se den cuenta cuáles serían uno de sus usos como tú los puedes ir utilizando te retiras todo el jabón con estas toallitas y le enjuagas todas las veces que sea necesario los ojos también miren chicas no hubo necesidad de enjuagarme la cara porque con esta lo único que hago es limpiarme el rostro quitarme todo el exceso de jabón vuelvo y la enjuago otra vez y vuelves a retirar todo el exceso de jabón así es como me quedó mi cara y así es como yo utilizo las eco packs que también las tenemos nosotros y pues bueno así me quedó mi rostro yo tengo una manchita en la parte de aquí se me ha ido quitando estoy utilizando el jabón de cúrcuma que les acabo de mostrar que lo tenemos en varias presentaciones y pues bueno así es como me quedó mi cara quiero que me desaparezca esta mancha que tengo por aquí vamos a subir más adelante otros vídeos para ver si siempre si se desapareció la mancha o no vamos a ver si funciona este producto aparentemente funciona muy muy bien